¡Hola a todos! ¡Yo soy Chaski, su zorrito explorador! ¿Listos para las aventuras de hoy? ¡Vamos a recorrer el Perú, como lo hacemos todos los capítulos! Pero para lograrlo, tenemos que alimentarnos muy bien. Recuerden que un cuerpo bien nutrido resiste cualquier cambio de clima. Por ejemplo, hoy yo desayuné una ensalada de frutas. ¡Mmm, bien rico con estas manzanas que yo mismo cosecho! ¿Saben cómo se dice comer fruta en Ocaína? Esta lengua es hablada en la ciudad que hoy nos toca explorar. Pero antes, tengo que asegurarme que todos estén bien alimentados. ¡Yo estoy bien alimentada y fuerte para las aventuras de hoy! Por ejemplo, hoy tomé un juguito de papaya y lo acompañé con un pan con queso que estaba ¡mmm, riquísimo! ¡Nala, hola! Ella es Nala, mi vecina, y tiene mucha energía. ¡Hola, chicos! No solo tengo mucha energía, sino también muchas preguntas. ¡Chaski, empezamos con el cuento! Pero antes, tienes que adivinar a dónde vamos hoy. ¡Me encantan las adivinanzas! ¡La primera pista! Esta ciudad está en el departamento más grande del Perú. ¡Mmm, entonces tiene que ser en la selva! ¡En Loreto, Loreto! ¡Sí! ¡Una pista más, Chaski, por favor, por favor! Está en el medio de la Amazonía peruana y cerca de Colombia y de Brasil. Yo, es que yo no sé tanta geografía como Tito. Pues, Chaski, a mí, ayúdame con las historias. Entonces, lo debes conocer como la Isla Bonita. ¡Ahí sí, pues! ¡Es Iquitos! ¡Muy bien, Nala! Pero iremos específicamente al barrio de Belén. Uno de los más conocidos. ¡Genial! Pero... ¿Qué pasó? ¿Y el cuento será ahí? No, no exactamente, pero cerca. ¿Ya estamos listos? ¡Sí, Nala! Solo falta que tú y todos a la cuenta de tres llamemos al cuento. ¡Bien! Uno, dos, tres. ¡Ven, que te cuento un cuento! Cuando ven el mapa, quizá alguno de ustedes tiene uno en casa. Obsérvalo detenidamente. El tamaño de los países, los colores en los que se divide. Imagínate la cantidad de personas que viven ahí. Todo eso tiene un origen. Ahora, detente en la parte celeste. Es una gran parte del mapa, ¿cierto? Casi tan grande como la parte de tierra. Se dice que hace mucho tiempo no existía esa parte. Solo existía agua. Agua por aquí, agua por allá. Si había solo agua, ¿dónde estaban las personas, Chasqui? ¿Dónde? ¡Exacto! No existían las personas, solo habían espíritus. ¡Qué miedo! Pero eran espíritus buenos. ¿Cómo así? A diferencia de muchos humanos, ellos vivían en armonía, paz y amor. Y Dios, para premiar esa actitud, decidió crear un poco de tierra en medio de todo el inmenso mar. De ese pedacito de tierra, nacieron la yuca, el tabaco y la coca. Poco a poco, empezaron a salir más alimentos y más y más. Dios estaba muy feliz por lo que había logrado. Pero luego se preguntó, mmm, ¿por qué hice tantos frutos y nadie se los va a comer? ¡Uy! Es por eso que decidió hacer un ser humano que lo llamaría Dios de los animales. Dios de los animales, ¡guau! Dios ahora sí estaba satisfecho por sus creaciones. Formaban un balance perfecto, ya que alguien podía alimentarse de la comida. Pero el humano no se estaba portando bien. ¡Le desobedecía! ¡Uy! ¡No! Cuando Dios le decía, ¡no comas! Él comía. Cuando le decía, ¡trabaja! ¡No trabajaba! El humano empezó a sentirse más que su creador. Mmm, le faltaba el respeto. Entonces, Dios decidió enviarlo muy lejos, a tierras oscuras, donde tenga que trabajar duro para su alimento. ¡Legísimos, no! Dios regresó a la tierra que había creado en un inicio. Tomó el tabaco de la sabiduría y cortó su tallo. Con esto, hizo los huesos de otro hombre. Cogió la masa de la yuca e hizo su cabeza. Finalmente, envolvió su piel con las hojas restantes del tabaco. Y este se transformó en un nuevo hombre. Dios puso a sus pies el resto de sus creaciones, con las cuales este nuevo humano construyó una casa. Entonces, Dios decidió llamar a este humano el Dios de la construcción. Este nuevo humano más responsable y disciplinado trabajó la tierra y construyó su chacra. ¿Y qué es una chacra? ¿Qué es? Es un espacio de tierra donde se siembra y cuida el alimento. Hay chacras de plátano, de cacao, de todo lo que te puedas imaginar, Nala. Ah, creo que mis papás tienen una chacra, sí. Yo he escuchado esa palabra. Creo que se van a la chacra. La chacra, no sé. Siempre dicen la chacra. Gracias a ellas el alimento llega a nuestros hogares y a nuestras barrigas. ¡Qué bueno, humano! ¡Ahora sí, Yasky! ¡Sigamos, sigamos, por favor! Después de vivir un tiempo solo, el humano llamó a Dios y le pidió que le envíe una compañera. Entonces, su creador le ordenó que raye una yuca con buena raíz y la cubra con hojas de plátano. Y le dijo, cuando te diga papá, lo abrirás. El humano obedeció al pie de la letra las indicaciones. Y un tiempo después, el humano escuchó salir de las hojas de plátano las palabras deseadas. ¡Papá! En ese momento, él abrió las hojas y vio que era una mujer. ¡Ay, qué bien! Le respondió, mamá. Entonces, se volvieron pareja. Él sería el padre y ella la madre, que un tiempo después multiplicarían la raza humana. ¿Y cómo entraron todos y el creador hizo solamente un pedacito de tierra nomás, ah? ¡Exacto, Nala! En un momento, ese pedacito de tierra ya no era suficiente para todas las personas que existían. Entonces, el creador decidió agrandar la tierra, siempre y cuando los nuevos pobladores cuidaran de ella. Esta se fue alargando en forma de boa. ¡Guau! El creador les dio la libertad de que se multipliquen con la condición que mantengan la comunicación con él. Así siempre los puede cuidar y vigilar. Los pobladores decidieron aceptar y por eso siempre se comunican con él a través de la coca o el tabaco. ¡Y así se creó la tierra! ¡Guau! ¡Ya no volveré a ver los mapas de la misma forma! ¡Una leyenda muy interesante! ¡Sí, pero no entiendo dónde está la forma de boa! Si te acercas un poco al mapa del Perú, la selva está rodeada del río Amazonas. Este tiene forma de boa. ¡Entonces allí empezó todo! Algunos dicen que ahí está el paraíso. ¡Guau! ¡Chaski! ¡Qué suerte tienes! ¡Vas a conocer la Amazonía! ¿Me acompañas? ¡Un ratito! Es que tengo tareas para mañana, pero después vengo para ver unas pelis. ¡Ya! ¡Te esperamos! ¡Ya regreso! ¡Chao! ¡Pero nosotros aún seguimos! ¿Listos para la trivia? ¡Ahí vamos! ¿Cómo llamó Dios al primer humano? A. Dios de las montañas B. Dios de la construcción C. Dios de los animales ¡Ya volvimos! ¡Y nos vamos a Belén! Pero hay un asunto pendiente entre nosotros, ¿no? Así es, la trivia. Y la respuesta es... ¿Cómo llamó Dios al primer humano? Lo llamó el Dios de los animales. Y bueno, a este humano no le fue tan bien. Pero a nosotros nos irá excelente en este viaje, porque nos hemos alimentado muy bien y haremos caso a todas las señales y consejos de nuestra guía María Paz. ¡Hola, María Paz! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, amigos y amigas de todo el Perú. Soy María Paz, tengo 11 años, vivo en la Comunidad San José, distrito de Belén. Belén es un distrito de Iquitas. Está ubicado en la margen derecha del río Italia. Es también considerado como la Venecia Amazónica. Como vemos, estamos acá en el río Italia, donde los niños y niñas aprenden a nadar, pesca. Y como vemos, estamos en la parte del río Italia, y cuando crece el agua sube. En cambio, hay una gran diferencia en las casas altas. El primer piso inunda y sube a las personas al segundo piso. Belén es considerado como el distrito más pobre de Iquitas. No cuenta con un buen servicio de agua, de luz y desagüe. Bueno, cuando era chiquita, cuando tenía 3 años, mi mamá había comprado unas sandales. Y esa sandales me gustó. Y con eso iba yo a una reunión. Y como yo era chiquita, me gustaba esa sandal. Y yo le trocé con cúter, y mi mamá me llamó la atención. Y cuando le trocé, mi mamá me llamó la atención. Y yo le dije, me tanche, me tanche, me tanche, me tiene. Y pasaron los tiempos, mis hermanos me molestaban. Y yo no sabía por qué. Y un día le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué me dices, me tanche, me tanche, me tiene? Y ella me dijo, tú dijiste así. Lo que más me gusta sembrar es la yuca y el maíz. La yuca se lo corta de este tamañito y se lo siembra en la cría. Y el maíz se lo hace un huequito que nosotros mismos hacemos y se lo pone dos o tres granitos de maíz. Bueno, chicos, les voy a dar una recomendación. El material que yo utilicé para cultivar y cortar el tronco de yuca es un machete. Por favor, si utiliza, tienen que tener mucho cuidado y con compañía de un adulto. Hola, amigos y amigas de todo el Perú. Les voy a dar una clase de cómo sembrar a yuca. Ya está cortado. Se lo da desde 20 centímetros. Y lo cava. El ojito va a ir por arriba. Como si ustedes se preguntaran, ¿de dónde es sacado el palito de la yuca? El palito de la yuca es sacado en el mismo tronco de la yuca. Esperamos tres meses para que crezca, para que quede igual a esta. Ahora les voy a enseñar cómo cosechar la yuca. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que traigan el pan de cada día Y yo, bueno, yo les invité a mi casa Para que vean el programa Para que aprendamos Y poder salir adelante Yo me imagino en el futuro Tener muchas cosas En especial los niños y niñas Y de las comunidades Tengan una mejor educación de calidad A mí me gustaría ser de grande Profesora ¿Por qué? Porque a mí me gusta enseñar a niñas Y en el futuro me veo Enseñando a niñas y niñas De distintos lugares Gracias por compartir un poco De tus experiencias, María Paz Nosotros estamos encantados Con el barrio de Belén También conocido como La Venecia Amazónica Se divide en dos Alto Belén Y Bajo Belén En el último En el último encontramos Las famosas casas flotantes Que en la temporada de lluvia Cuando el río crece Parece que las casas Se sostienen en el agua Esto pasa De enero a julio Cada año Las personas que viven aquí Tienen que marcar Hasta dónde llegó el agua Cosa que se preparan Para el siguiente año Así mismo Cambian la madera Que con tantas lluvias Queda debilitada En el Alto Belén Se encuentra el mercado Que es uno de los Más diversos De la Amazonía Es famoso por vender Todo lo que necesites Para tu plato selvático Desde Carachamas Hasta el famoso Suri Más de 150 comunidades nativas Viajan horas Para llegar hasta aquí Y vender sus productos Gracias por invitarnos María Paz Ya tenemos que regresar Pero no sin antes Hacer las famosas Preguntas rápidas ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito Es jugar con mis hermanos ¡Qué bien! ¿Viajarías al futuro O al pasado? Yo viajaría al futuro ¡Oh! ¿Cuál es tu estación favorita del año? El verano y el invierno ¡Oh! Bueno, Chesky Fue un placer de conocerte Me despido con un fuerte abrazo Desde la distancia ¿Qué tal? ¿Les gustó Belén? A mí me encantó Todos los ríos Que se pueden conocer Pero más la comida Es que soy un zorrito De buen diente ¡Ja! También he aprovechado Este viaje Para traer Algo fuera de lo común Pero eso Lo veremos En el tiempo de Peris Ahora Tenemos Una pregunta Que responder ¿Cómo le llaman Al barrio de Belén? A La Roma Amazónica B La Venecia Amazónica C El Versalles Amazónico ¡Pronto regresamos Con la respuesta! Regresamos con la respuesta A la trivia ¿Cómo le llaman Al barrio de Belén? La Venecia Amazónica Porque se sitúa Al costado del río ¡Hola, Nala! ¡Ya estás aquí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Qué rico está! ¿Me invitas más, Chasqui? ¿Ya? ¿Me invitas más? ¡Claro que sí! Pero primero termina Lo que tienes ¿Lista para las pelis? ¡Más que lista! ¡Entonces comencemos! ¡Shh! ¡Pesori! ¡Gracias! 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 ¡Mi nuevo animal favorito será el bufeo! ¡Son muy hermosos! Pero como viste, pueden engañar y tener otras intenciones! ¡Pero son delfines! ¡A mí me encantan los delfines! ¿Y qué te pareció el segundo corto? También me encantó No sabía que podemos usar las hojas para tantas cosas Muchos no les prestan atención Pero es genial, genial, genial Me voy a hacer una casa de hojas Por eso es muy importante conocer nuevas culturas Ahora ya nos tenemos que ir Pero nos vemos en el próximo capítulo para más aventuras ¡Chau chicos! ¡Adiós! ¡Ay ya quiero saber cuál va a ser la historia de mañana! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!